¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¡Buenas noches! Bueno, estamos escuchando música de fondo de Marcos Barrientos No sé cómo se escucha por allá, por favor ¿Qué tal? Bueno, ¿son las 12.29? Son las 12.29 del día... Ya es medianoche, domingo 3 de mayo, ¿sí? Domingo 3 de mayo y pues bueno... Domingo 3 de mayo, medianoche Y pues bueno, parece ser que vamos a estar haciendo videos Videos para las personas que están siendo afligidas Y bueno... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver qué tal se escucha ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? El audio, vamos a ver Ok, parece que todo está bien Ok, prueba, prueba Sí, estamos bien Ok, bueno Así que este... Ok, empezamos Empezamos Vamos a empezar con el primer live Sí, vamos a empezar con el primer live Señores Obviamente estamos Algo... Ok Ok, sí, todo bien Sí, se escucha bien Excelente Excelente Bueno Ya Vamos a empezar El primer live El primer live se titula Me encanta esa alabanza Ok Ok Si se escucha, si se escucha el audio Bueno, ok Empezamos Este es el primer live Sí, vamos a empezar una serie de videos Porque Justamente después del día 30 de abril Sí, cuando hice mi anterior live Me agrada tu corazón Te dice el señor Caso de joven de Chile Después de que hice ese live Sí Que bueno En mi Facebook lo hice en dos videos En el grupo Ramón Araga Quintana Se hizo un solo video Sí Y bueno Se eliminó Me lo borraron Entonces ¿Qué tal Eli? ¿Qué tal Eli Rodríguez? ¿Qué? ¿Cómo te va? Cuida los peques Eli Bueno Este, este Dios mío Esa alabanza Me encanta Vamos a empezar a hacer videos Yo anteriormente En mi grupo Apolo Hace un año Sí, este Yo hacía los videos A la medianoche ¿Y por qué? Porque justamente A la medianoche O en la noche O en la madrugada Es cuando ataca el enemigo Y justamente ahorita Ahorita Antes de iniciar este live Una hermana me manda un audio Sí Voy a leerlo Me manda un messenger Con tu permiso Hermana Solo a ti Yo me inclino Voy a leerlo Señor Jesús Tú eres Digno 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 Dios mío Me encanta Esa alabanza Digno Solo De ti Yo me Inclino La fidelidad Daniel nunca se inclinó Digno Dios ama a los fieles Más para aquellos Que los quieren comprar con dinero Wow Esta es tremenda la enseñanza Pero bueno Buenas noches Estamos aquí Transmitiendo de Tabasco México Estamos haciendo Vamos a tener que hacer Una serie de videos ¿Por qué? Porque Lo que está pasando En México No tengo nada más Canta Lo que pasó ayer En el Hospital Las Américas En México Ecatepec ¿Cómo se llama? Dados Una y otra vez Eso fue tremendo Cuando los familiares Fueron al hospital Los familiares De los enfermos Supuestamente Por COVID Y wow Hicieron una serie De videos Y prácticamente El gobierno mexicano Está matando Su propio pueblo Etiquetándolos Como si tuvieran Coronavirus Y ahí Por lo que comentan En ese video Están dos anos Prácticamente De un día para otro Lo van Lo visitan Y están muertos O sea México Está matando A sus propios Ciudadanos Los gobernantes Sí De México O el presidente Está matando A sus propios Sus propios Ciudadanos Y esa fue una palabra Tremenda Que ayer dio Dios Ayer dio Héctor Pérez Ante ti Digno Eternamente Digno Y eso fue Como una llamada Atención Para mí ¿Por qué? Porque Mucha gente Está siendo oprimida Justamente A la medianoche En la noche Y ayer Eternamente Lo que hizo Fue recordarme Que para eso Fuimos edificados Y justamente Ahorita una hermana Me manda un mensaje Y me escribe Digno Perfectamente Digno Le manda una hermana Justamente ahora Puede parecer Como cosas de buceo En verdad Pero hablando Del ataque Que dice Que no lo tiene Y ataca Es verdad Yo anoche Estaba orando Y tenía mi presión Alta Pues se me subió Mucho Tanto que no Me la podía bajar Duré 3 horas Con la presión 115 sobre 196 Así la tenía No me podía bajar Mi presión Sentía que me estaba muriendo Ya fue No sé No se le sirve No sé No sé Si le sirve Que saqué La sangre rosada De mi cabeza Me sentía desesperada No me bajaba Y no me bajaba Inclino Ante ti Bueno no se puede Pero bueno Una hermana Estoy leyendo un mensaje De una hermana Que me escribió Y la gente Está siendo atacada Espiritualmente Y si matas Al espíritu Matas la carne Y esto que estoy leyendo Es un mensaje Que me acaba de mandar Una hermana Digno Eternamente Digno Y otra cosa Yo tengo Y otra cosa Yo tengo orando Por los niños Que están cautivos Hace como dos meses Que una hermana Dios Dio la profecía De que Pues venía un ataque Contra los niños No sé si es de No sé Si es de dos meses O tres atrás Pero empecé a orar Y empecé a orar Todas las noches Por los niños Y me empezó A mí Y me empezó A mí O sea Le empezó A ella a atacar Y empezó A mí Wow Tengo que compartirlo Y me empezó A mí Me atacan En la presión arterial Me sube mucho Me sube mucho Dejé de orar Por eso Y se me compuso La presión arterial Y ya tengo toda Como Ya tengo Como ya un mes Volviendo a orar Y pues otra vez Me volvió Wow Pero anoche Tuvo una visión De muchos niños Que estaban como Que estaban atados Con cinta Y vino a mí Una voz Para que orara Por todos los niños Que estaban siendo Sacrificados Masacrados Violentados Así Así que la oración Así sé La oración Y después de todo No terminaba Mi hora de oración Cuando se me subió La presión Me levanté Y sentía Que mi cabeza Me estallaba Sentí Que se me reventaba Este mensaje Me lo acaban de enviar Ahorita justamente Antes de entrar en live Saludos Eli Saludos Kike Kike saludos Un abrazo Kike Como está tu hermano Kike Ay mandame mi señor Eli saludos Eli Ok muy cierto Silvia Ortiz Saludos Lo que está compartiendo Esta hermana Es desde que Ella lleva dos o tres meses Atrás Orando por los niños Y como empezó Ella a orar Por los niños Que estaban siendo Violentados Si el diablo Se le fue con todo Y esto que está compartiendo La hermana Es prácticamente Lo que Una hermana Al día siguiente De hacer ese live Me contactó Me mandó mensaje Me despierto Checo su mensaje Me dice ¿Sabes qué? Empecé a orar O interceder A favor de los niños Si A favor de los niños Que están siendo Entregados A Molok Emolok Emolok Se me presenta Se me habla Escucho su voz Escucho su nombre Si Y me ataca Entonces esto que está Haciendo esta hermana Que es independiente Me la acaba de mandar Así lo comparto Si Es lo mismo Que está padeciendo Otra hermana Si Y justamente El día 30 de abril Para el día 1 de mayo Me manda mensaje Me dice ¿Sabes qué? Me puse a orar Si A favor de los niños Y he sido Fuertemente atacada Si Entonces esto que está Diciendo Esta hermana Yo entiendo Que como ella empezó Dos, tres meses atrás A orar O interceder Por los niños Simplemente se le fueron Las tinieblas encima Y otra cosa Yo tengo orando Por los niños Que están cautivos Hace como dos o tres meses Si Dio la profecía Si Una hermana Dio la profecía O sea Una hermana Hace dos o tres meses Una hermana Dio la profecía De que venía Ataque contra los niños Papi Préstame el dibujo Que hiciste ayer Ahorita me vino a la mente El dibujo que hizo mi peca ayer Préstame el hijo ¿Dónde están los muñequitos? Para que vean Que esto es en serio Ayer Justamente ayer Mi hijo me enseñó un dibujo No mi amor Tu dibujo que me hiciste Si Y mi hijo Me dibuja A dos muñecos Uno Con una Con una X Como de malo Y la otra De un niño Donde decía que Un gigante Entraba Y lo quería matar Y lo mató Préstame hijo Préstame tu dibujo Entonces Todos aquellos Que están intercediendo A favor de los niños ¿Es él mi amor ¿Es él mi amor? ¿Es él? ¿No? ¿Es el otro? No el otro No el otro mi amor El otro que me dibujaste Todas las mujeres O personas Que están intercediendo A favor de los niños Están siendo Atormentados Oprimidos Para que dejen de orar Por los niños Como es el caso De esta hermana Si Donde Tres meses atrás Una hermana Dios lanzó la profecía Y ella empezó a orar Por los niños Pero que dice Se le subía Y se le bajaba la presión Es lo que ella comenta aquí Así que lo que usted pone Me llamó la atención Sobre ese ataque Es verdad Me escribe la hermana Me dice Puede parecer como Dice Pero hablando de ataque Ok Lo que dice es verdad Yo anoche estaba orando Y tenía mi presión alta Pues se me subió mucho Tanto que no me la podía bajar Duré tres horas Con la presión 115 sobre 196 Así la tenía No me podía bajar No me podía bajar Mi presión Sentía que me estaba muriendo No No sé si le sirva Pero la sangre Saqué La sangre Rosada En mi cabeza Y me sentía desesperada No me bajaba Y no me bajaba Presión ¿Ese no es? El otro Pásame tu dibujo papi Entonces Ayer el peque Me Ayer el peque Me muestra Un dibujo suyo Y me muestra Andale Pásamelo A ver Explícame Ahí Ponte ahí Ponte ahí Este es el dibujo Papi Este dibujo ¿Quién es? El malo El malo Y este ¿Quién es? El bueno El bueno Y este ¿Qué hacía? Con la piedra Y un pincho Un pincho Pincho Que no lo entiendo Con ese pincho Este es malo Y tenía una piedra En la mano Y un pincho ¿Y qué hacía? Mataba ¿Mataba? ¿A quién? Al niño A este Lo mataba ¿Y este estaba más alto O más chiquito que este? Este está chiquito Y este alto ¿Sí? Entonces El peque dibujó esto Dice que este es malo Este está más alto Y este está más chiquito Entonces El peque Mi hijo Sí Dice que este Agarraba una piedra Y un cincho Es que no entiendo Si un cincho No sé a qué se refiere Si cuchillo No entiendo a mi hijo Pero Dice que él tenía una piedra Y este grandote Mataba al chiquito ¿Sí? ¿Y esto cómo? ¿Lo sacaste? ¿Dónde lo dibujaste hijo? ¿Lo soñaste? ¿Sí? Entonces Este dibujo Lo hizo mi hijo Ayer ¿Ayer o antier? Ayer antier ¿Sí? Entonces Presten atención ¿Sí? A lo que sus hijos Sueñan ¿Sí? Porque El enemigo Se presenta En los sueños ¿Sí? Y si logra Matarte En el sueño El espíritu Tú prácticamente Sí Hay testimonios Donde el enemigo Te revienta el corazón ¿Sí? Y mueres Los médicos Lo detectan Lo evalúan Como un paro cardíaco Entonces Si el enemigo Logra Provocarte la muerte En los sueños Olvídense Entonces Hay que orar Por los niños Papi ¿Oraste ayer? ¿Oraste ayer? ¿Sí? Ok Ya sabes ¿Eh? Cuando sueñes Otra cosa Me lo das ¿Sale? Este fue el sueño De ayer De mi hijo Préstame la pluma Mi amor ¿Este? Sí Este lo pintaste Como sangre ¿Este lo pintaste Como sangre? Ah Este lo pinté Como Ah ok Esto Esto mi hijo Lo soñó El día 30 de abril 2020 ¿Sí? Del 30 de abril Al primero de mayo ¿Sí? Este sueño Mi hijo Este dibujo Mi hijo Lo hizo Lo que él sueña Lo dibuja ¿Sí? Entonces Esto justamente Lo soñó Y en la mañana Me despierto ¿Qué haces hijo? Mira es que esto lo soñé Lo hice con mi mente Así hace él ¿Sí? Y hay un video Donde anteriormente ¿Sí? Yo lo grabo Donde él Me dice Que él Vio en su sueño Un videojuego Lo descargó Del celular ¿Sí? Warcraft Carcraft Carcraft Lo descargó Y empezó a hacer un portal O sea Un niño De mi hijo Tiene 4 o 6 años 5 años ¿Qué papito? Sañame ahí este Que es una mano mala ¿Este es una mano? Mala ¿Y qué es esto? Sangre Sangre Viste una mano Mala Y esto es sangre ¿Sí? ¿Cuándo lo dibujaste? ¿Cuándo lo soñaste? También lo soñaste También lo soñaste Esto lo dibujaste igual ayer ¿No? Ok Entonces Estas cosas Esto es una mano Y esto que ven aquí Sí Es sangre Él representa la sangre Con el rojo Entonces Este tipo de ataques O sueños Lo están teniendo Los niños ¿Sí? Entonces Si así Estamos Como cristianos ¿Sí? Obviamente Yo confío en la promesa de Dios Y a mí se me enseñó Que mientras esté En el camino de Dios Dios me tiene Bajo su cobertura Ahí de mí Si me salgo Entonces Presten atención Lo que me escribe la hermana Por Messenger ¿Sí? Lo que ella está diciendo Prácticamente Es de que ella empezó a orar Intercediendo a los Intercediendo A favor de los niños Y el diablo Se lo fue con todo Y le empezó A desequilibrar la presión ¿Sí? Tanto así que le puso No entiendo esa parte hermana Me vas a tener que voy a escribir ¿Sí? Sobre la sangre rosada Oro por todos los niños del mundo Por cada niño Para que sea cubierto Con la sangre de Cristo Guardada en cada parte del mundo En cada rincón Donde se cuente un niño en peligro Ok Esa es la oración que hace la hermana Me acaba Me está escribiendo Cuando se dio el aviso La profecía De que los niños Se iban Iban De que los niños Se iban Se iban A ser raptados Y que iban A ser este Que van a estar en peligro Empezar horadieramente Ok Por lo que entiendo El contexto es De que cuando Ok Sí, sí, sí Lo de Mónica Gómez Loya Hermana Supongo Hay una profecía De Mónica Gómez Loya Donde dijo Sí De que Dios Iba a empezar A llevarse los niños Menores de 7 años Sí Y esa revelación A nosotros Se nos dio Justamente en Pesach Sí En este Pesach Eso fue lo que se me reveló Yo ahorita voy a compartirlo Vamos a poner en cámara Las Las No dejes de hablar Por cada niño del mundo Ok Sí Voy a poner en cámara Los carteles Pero Ok Antes de poner en cámara La pantalla El display Este Voy a Hacer énfasis Ay Dios mío Ok Vamos a iniciar grabación Ya está Bueno Es que La computadora ya no sirve Gloria Adiós Sí Y Estamos tratando con otro software A ver si funciona Y captura la imagen Entonces Una hermana Que conozco Aparte de Esta hermana Que me acaba de Mandar mensaje Se comunica conmigo Y me dice ¿Sabes qué? Empecé a orar por los niños Sí Y empecé Al Al Orar Por los niños Empecé a ser atacada Sí Y el nombre Demolok Se me viene a la mente Y soy oprimida Y ese comentario Que está aquí En el primer En el primer live Sí Y este Y este Y este mensaje De mensaje Que me acaba de llegar Justamente ahorita Sí Antes de iniciar este live Confirma Que tú cuando Horas O intercedes Gracias hermana Sí Cuando tú Horas O intercedes Por un niño El diablo Se te va Se te va Con todo Entonces La pregunta Es Sí Si las iglesias Están cerradas Sí ¿Cómo le voy a hacer Como gente común? Nosotros somos cristianos Y de alguna manera Nosotros confiamos Aplicamos la fe Sí Y nosotros Soltamos la palabra Pero ¿Cómo le hace La gente Que apenas Se está metiendo? Ah Dice que no No fue la profecía De Mónica Fue otra profecía ¿No? Sí Es que Aparte De la profecía Que ella me comenta Que iban a ser atacados Los niños Hace dos o tres meses atrás Hay una profecía De Mónica Gómez Loya Donde Mónica Gómez Loya Dice Que los niños Iban a ser Los niños menores De siete años Iban a empezar Sí Que Dios Que Dios Iba a empezar A llevárselos En ese tiempo Que nosotros Estuvimos escudriñando Esa profecía De Mónica Gómez Loya Pum Se destapa El asunto De los niños Sí Que fueron encontrados Hallados En el En Subterráneo Sí Cerca De la fundación Clinton Y se destapa Todo el tema Del adenocromo Se destapa Todo el tema Del rescate De los niños De Nueva York Y Se destapa Todo un boom Sí Donde salen Donde salen A reducir Políticos Artistas Y bueno Y empieza toda Esa teoría De conspiración A brotar Sí Entonces Dios Nos dio entendimiento Que por esa razón Dios iba a empezar A llevarse a los niños Menores de once años De siete años Sí Y aquí tendríamos Que hablar De Zed Sí Conforme enseña Obviamente Eso no está En la Biblia Está en el libro Adán y Eva Donde enseña Que Hazatán Se le presenta A Zed Hijo de Adán A la edad De siete años Al finalizar su ayuno Se le presenta A Hazatán Y gracias a que Zed Era un niño De continuo ayuno Y oración Pudo discernir Que la voz Que le estaba hablando No era de Dios Sino Hazatán Y sale huyendo Hacia los padres Hacia Adán Y Eva Sí Y les cuenta Que Hazatán Se lo quería llevar Wow Tengo que tocar ese tema Contigo hermano Porque de eso Me estás hablando Sí Porque ahorita lo que viene Al destaparse Los políticos No son tontos Estoy desviando el tema Pero es que son tantas cosas Sí Son tantas cosas Que hay que hablar Sí Al destaparse el tema La agenda De los ovnis Al soltar el pentágono El pentágono Tres videos Sí Reconoce la existencia De los ovnis Y hace rato Hablé del Japón De Japón Que iba a iniciar Un protocolo En contra de los Avistamientos O naves Extraterrestres Sí Esto que viene Es precisamente Eso El falso Rapto Pre-tribulatorio El falso Rapto Pre-tribulatorio O rapto Secreto Eso Es un engaño Donde se van a hacer Venir pasar Como ángeles de luz Se te van a presentar Película presagio Te lo enseña Sí mi amor Vétalo para allá ¿Eso qué es? Es cenado Otra vez ¿Y eso qué es? ¿Dónde lo soñaste? ¿Ah? Bueno Luego me lo enseñas Entonces Eso El falso Rapto Pre-tribulatorio Te lo enseña La película Presagio Y es lo que enseña El libro De Knock Sí Y Al activarse Al exhibir El gobierno americano La existencia Sí De los ovnis A través de esos videos No solamente se activa El protocolo De Japón Sino que se activa Sí Lo que dijo el papa Vete por allá por favor Mi amor Por allá Sí Se activa el papa Lo que dijo el papa Sí De que deben ir Los ángeles Sí O los Los hijos de Dios Los ángeles caídos Los iba a reconocer Y los iba a bautizar Y eso en automático Sí Al exhibir Al reconocer El pentágono La existencia De los ángeles caídos Ese plan se activa Y justamente Lo están haciendo Sí Dentro de una fecha Agendada 14 de mayo Que ahorita por lo que me dijo La hermana Ney Maldonado Lo pasaron a octubre Sí Justamente Al finalizar La fiesta de Sukkot Y la fiesta de Sukkot Te lo considera Te lo enseña Te lo dice El libro de Melquisedec ¿Cuándo es el arrebatamiento? Dentro de las fiestas de otoño ¿Cuándo? ¿En qué fiesta? Fiesta de Sukkot Sí La Biblia te enseña Que al sonar la última trompeta Sí La fiesta de John Terúa Sí Pero el libro de Melquisedec Va más allá Te enseña En qué tiempo Es el arrebatamiento O el rescate Entonces Todo esto No es casualidad Sí Cuando tienes el conocimiento Comprendes Hacia dónde va todo esto Entonces Todos aquellos No me quiero desviar Todos aquellos Que intercedan A favor de los niños Tienen que considerar Que lo que viene para ellos Es opresión Y aquí vamos al primer tema ¿Qué enseña el primer tema? Sí El primer tema Enseña Primer Life ¿Cómo se obtiene la autoridad Para reprender A un demonio En esta cuarentena Si las iglesias Están cerradas? Me dice la hermana No, no fue la hermana No fue la profecía de Mónica Fue otra Fue otra hermana Ella miró Cómo se iban a robar niños Para ser sacrificados Eli Eli ¿Te acuerdas Cuando me comentaste el sueño Donde una mujer Te tocaba la puerta Abrías la puerta Y en automático A la velocidad De un espíritu La bruja Entraba Y se llevaba a los niños Y los echaba A un abismo ¿Sí? Esa visión O sueño Esa visión O sueño Se les ha dado ¿Sí? A hermanas O a otras personas Que tienen nada que ver Con la iglesia Donde prácticamente Te tocan la puerta Abre Se mete la bruja Agarra a los niños A la velocidad De un espíritu ¿Sí? Y se los lleva al patio Ni en el patio No hay patio Sino lo que hay Es un abismo Y ahí los echa ¿Sí? Entonces Ese tipo De ataques ¿Sí? O de advertencia Se les ha dado A las hermanas Con tiempo Para que se preparen Entonces Si tú te vas a levantar En guerra A favor De una niña O un niño O de los niños ¿Sí? Entonces Tienes que considerar Que el enemigo Se va a ir Contra ti Ahora La pregunta es Si Como esta hermana La otra hermana Que me mensajeó Y me dice Que ella le pidió A Dios Que le diera autoridad Para reprender A los demonios Entonces ¿Cómo se adquiere La autoridad? ¿Sí? O el poder A través de la autoridad De Dios Para someter a los demonios Y ahorita Las iglesias Están cerradas ¿No se ha preguntado eso? ¿Cómo? O sea Supongamos que yo no soy cristiano Pero estoy siendo oprimido En mi casa ¿Sí? En el día En la noche O en los sueños ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para obtener la autoridad? Y poder reprender ¿Sí? Ella nos lo enseña En sus comentarios Y es por eso Quise hacer este like ¿Vete a ver mi amor? ¿Sí? Para compartir Los argumentos Sus comentarios ¿Sí? Y la manera Que a mí se me dio palabra A través de ella Porque me hizo recordar El tiempo Que yo estuve Intercediendo A favor De la mamá del peque ¿Sí? Donde yo prácticamente Lo que hacía Era leer de continuo Los salmos De continuo La lectura De la Biblia ¿Sí? Al leer de continuo La Biblia Dios te da autoridad Sobre los demonios ¿Sí mi amor? Biblia Pichita Entonces La primera observación es Si tus hijos Si tú eres padre de familia Y tus hijos Si empiezan a experimentar O a ser tormentados ¿Sí? Y no eres cristiano ¿Qué vas a hacer? Primero Cómprate una Biblia Primero Si no la tienes Segundo Sí A mí se me enseñó Que cada vez Que había manifestación Tenías que leerla Yo tenía que leer la Biblia A favor de otra persona Entonces ¿Cómo hizo Esta hermana Para ser librada ¿Sí? De ese ataque ¿Sí? De ella comenta También se me pasó decirte ¿Sí? Que mientras oro Pido a nuestro Señor Que me dé autoridad Para reprender al enemigo En el nombre de Jesús Y soñé que estaba En tal lugar Conozco perfectamente La calle En la que soñé Ya que esa era Lo que estaba Todos los días Cuando yo estaba estudiando Ok Vamos de una vez Ok Vamos a parar Este es el primer live Iniciamos ¿Sí? ¿Cómo se obtiene La autoridad Para reprender A un demonio En esta cuarentena Si no hay Iglesias abiertas? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Si no hay Entonces aquí Compartí Los comentarios ¿Sí? Esa hermana Y me dice Yo soñé que estaba Y yo Dice Yo soñé que estaba Ok Anónimo También se me pasó Decirte Que mientras oro Pido a nuestro señor Que me dé autoridad Para reprender Al enemigo En el nombre de Jesús Ok Y soñé que estaba En X ubicación Conozco perfectamente La calle La que soñé Ya que esa era Lo que pasaba Todos los días Cuando yo estaba estudiando Ok Y soñé Aquí está el sueño Y soñé Que estaba Oscura Oscura Esa calle Y que yo iba En medio de la calle Caminando Y que se veía Algunos Ok Y soñé que estaba Estaba Oscura Esa calle Y que yo iba En medio de la calle Caminando Y que se veían Algunos disturbios Como carros Que habían Que habían Incendiado Pero que yo iba sola Pero que no tenía miedo Y cuando iba caminando Veía Dos o tres Flamitas De lumbre En el piso En el piso Aquí está Y cuando iba caminando Veía dos o tres Flamitas O flamas Pequeñas De lumbre En el piso Pero que no tenía miedo Y que dos Se apagaron Cuando yo pasé Y la tercera Me tocó Voltear para atrás Porque sentí Que me habló Wow Entonces no eran Flamas Ok No eran Flamitas No eran Flamas Que eran Demonios Porque Porque Las flamas No hablan Si Entonces Y la tercera Me tocó Voltear para atrás Porque sentí Que me habló Y que Y que Reprendí Esa última Flama Y que se apaga Ok Y Y que Yo seguía Caminando Sin miedo Y desperté Creo que fue Cuando le pedí a Dios Que me diera autoridad Para reprender al enemigo Creo que fue Cuando le pedí a Dios Ok Para reprender al enemigo ¿Hace cuánto fue eso? Le pregunto yo Pues parece ser Que esa línea de tiempo Es importante Algo debiste haber estado haciendo Yo le comento Yo le pregunto Entonces ella responde Pues días atrás Hice tres días de ayuno Wow ¿Qué hizo ella Para obtener autoridad Y poder? Dice que Ella ayunó ¿Cuántos días? Tres días Esto yo se lo enseñé Yo le decía Que en tres días Dios a mí me respondía Y justamente A ella también Tres días En tres días Dios le respondió Entonces Ella dice Que ese Ese sueño Lo obtuvo En el tiempo que ella Que ayunó Y desde que empezó La cuarentena He estado leyendo la Biblia Pero del sueño Con exactitud No lo sé Más o menos En tres días Días Más o menos Eso quería Entonces le respondo Yo Eso quería saber Entonces la autoridad Te la da Mientras prevaleces En sus caminos Vas bien Continúa así Entonces aquí voy Con todo esto Si La autoridad Dios te la da Para reprender El enemigo Primero antes que nada Que representa el ayuno El ayuno Representa purificación El ayuno Representa Ofrendar A Dios Lo que hay en tu corazón Y si tu corazón Es conforme al corazón De Dios Dios te acepta el ayuno Si Entonces si tu corazón Es puro Si tu corazón Está limpio Si O estás en el proceso Y le pides a Dios Que te purifique Si Entonces Dios Te da La autoridad Si Entonces Ella para poder Obtener La autoridad Para reprender Al enemigo Si O a los espíritus Ella lo que hizo Fue ayunar Y segundo Desde que empezó La cuarentena Si No ha dejado De leer la Biblia Entonces aquí Hay una gran enseñanza Si Si ahorita Están las iglesias Cerradas Y el enemigo Te está oprimiendo Esto es una clave Importante Para aquellos Que están iniciando Si De que lo único Que tienes Y debes de hacer Es Ayunar Si Recuerden que Nadie puede ir Con un corazón Doble delante De la presencia De Dios Como Caín Porque Dios Lo vomita Te devuelve La ofrenda Como se la devolvió O se la rechazó A Caín Entonces Hay que ayunar Si Pero no hay que ayunar Como un ritual Si no Si un ayuno Conforme Si Al corazón De Dios O conforme Al como El corazón De haber Entonces Después de ayunar Que O O juntamente Con el ayuno Lo que vino O hizo esta hermana Fue Orar Fue leer la Biblia Entonces Son tres principios Básicos Ayuno Oración Ayuno Oración Y lectura De la Biblia Que le ha ayudado Para poder Reprender A los demonios Y Dios Se lo confirmó De qué manera A través de ese sueño Daniel Némes Ya ha compartido Capturas Daniel Némes Ha compartido Capturas Donde Se muestra Una flama Ha capturado Con su equipo Si O ha tomado foto A una flama De fuego Y ahí Por medio De su tecnología Energy Vision Lo que se ve No es fuego Sino es un demonio Entonces El fuego No es un fuego Si Como Como Lo conocemos Nosotros Carnalmente Sino que el fuego Si Representa Y es Un espíritu Entonces Las tres Flamitas Que ella Vio Y dos Pisoteó Y una Volteó a verla Porque escuchó Que le hablaba Si No Es fuego Sino lo que es Es espíritus Si Porque existe Una falsa Unción Existe Un fuego Extraño Si El fuego Que consumió A los dos hijos De Aarón Me explico Entonces El fuego Que ella soñó O esas tres Flamas Que ella soñó En realidad Eran Demonios Si Para que Para que El Que no lo entienda Lo sepa Y para que Él Que si lo entienda Si Lo comparta Entonces De qué manera Puedo Yo Obtener O responder Esta pregunta Si De qué manera Puedes tú Obtener La autoridad Para poder Reprender Al enemigo Si Ayunando Orando Y leyendo Biblia En esta Cuarentena Sin perder El tiempo Como dijo Héctor Pérez Entonces Con esto Finalizamos Este live El primer live Si Cómo se obtiene La autoridad Para reprender A un demonio En esta cuarentena Si no hay Iglesias abiertas De esa forma Si Posteriormente Si Dios te va a ir Instruyendo Para que Puedas Si Reprender O contender Con Demonios De otras Jerarquías Lo digo Porque ya Anteriormente Fui dirigido Y aprovecho Gracias Dios Anteriormente Fui dirigido A un caso Donde Una hermana Tenía Juntamente Una hermana De 50 años Cristiana Si Desde hace Un año Atrás Si El año Pasado Un año Atrás Si Ella estaba siendo Oprimida Por un demonio Que se identificó Delante de ella Como Asmodeo Entonces Va a haber personas Que no Van a tener El nivel O la jerarquía Para contender Contra principados Entonces Si tú Estás Siendo cristiana Y no siendo cristiana Si tú Estás Siendo Rebasada Si Por un demonio De alta jerarquía Yo lo único Que te puedo decir ¿Sabes qué? Pidele a Dios Primeramente Si Que te dirija O te direccione Hacia un hermano Que te pueda Orar Si No a ti Sino que ore Conjuntamente contigo Para reprender Si A los demonios En el momento Tiempo exacto Si O a la hora Que diga Dios Si Conjuntamente contigo Para reprender Por teléfono Porque así Lo estamos manejando Con el caso De la niña Joven De Chile De la D-Web Todo Se hizo A través Del celular Porque el celular Si Es un portal Entonces Si tú eres cristiana Si Y estás siendo Rebasada Por un principado Como lo es Asmodeo Asmodeo aparece En los libros Deutero canónicos Si Yo lo comento Y lo comparto Y te lo digo ¿Por qué? Porque ya fue dirigido A un caso Como ese Si No estaba el grupo Guerreros de Dios Estaba yo solo No había nadie más Más que Dios conmigo Y Dios me direccionó O esa hermana Fue direccionada A mí Entonces por eso Es que lo comparto Si Porque en el E Existen Si Jerarquías Y no es lo mismo Una persona Que apenas Está iniciando A otra persona Que ya tiene O ya ha sido edificada O Dios ya Lo ha preparado Para ese nivel de guerra Si Entonces Va a haber casos Donde hermanos cristianos O cristianas Van a ser rebasados Por ese nivel De contienda Y tienen ahí Que pedir Ayuda a Dios Si Ustedes tienen Que pedir A Dios Dirección Y ayuda Para que otro hermano Si Le haga La guerra Conjuntamente contigo Y seas liberada De su opresión Me explico Ahora Que se ha enseñado Con este caso De la hermana de Chile Si Se ha enseñado Que cuando tú oras Intercediendo Por otra persona U otra hermana Los demonios Que están oprimiendo A ellas Se van contra ti Si yo oro Por ti O alguien más Ora por ti Los demonios Se van Contra mí Y si yo no estoy Bajo la cobertura De Dios Si O si yo ando En pecado O si simplemente No está a mi nivel Si Si yo estoy Por debajo Del nivel De ese demonio Me hace la vida Imposible Ahora el que va A pedir ayuda Voy a ser yo Me explico Cómo funciona esto Si Entonces Si tú fuiste Rebasado Siendo cristiana Si Lo primero que tienes Que pedir Es dirección Y a Dios Que te mande Un hermano Con el mismo Nivel De guerra O de jerarquía Si Para que contienda A favor tuyo Conjuntamente contigo Pero tú tienes Que pedírselo a Dios No te estoy diciendo Que vengas a mí Si Si No estoy diciendo Que tienes que pedir ayuda A Dios Y él te va a direccionar Con uno de sus hijos El que él haya capacitado Si Si ¿Por qué? Porque se va contra la persona Que está intercediendo ¿Qué es lo que está pasando Con esta hermana Que me mandó un mensaje Justamente ahorita Y con esa hermana Que me mandó un mensaje Justamente el día primero de mayo? Si Es a lo que voy Si Si tú Estás iniciando En el cristianismo O si ya eres cristiano Y has sido Rebasado Por un demonio Si como ese Caso de esa hermana Que tenía un año Atrás Siendo oprimida Por Asmodeo Ella de 50 años Y sus hijos Siendo todos Una familia Unida Que iba a la iglesia Si ¿Qué será De los demás? Tengo ese testimonio Está aquí En mi En mi En mi En mi grupo De En mi proyecto Apolo En mi página De En mi En mi canal De YouTube Si Ahí está Esa información Entonces Entonces Tienes que pedir Apoyo Y Del momento Que pides Apoyo Si A Dios Es un compromiso Ya que Adquieres Con Dios Y eso Es lo que Dios Quiere Que te acerques A Él ¿Por qué? Porque son los tiempos Y vienen tiempos Más peligrosos Estamos hablando De Que ya Reconocieron Los supuestos OVNIs Si Y si ya Reconocieron La existencia De estos OVNIs Y ya Japón Está tomando Si Medidas O protocolos O está creando Protocolos Si En contra de ellos Es porque Ya se van O están pronto A manifestarse A ver Lo pongo en pantalla Ok Aquí está Mi canal ¿Dónde está Es el testimonio? Ok Aquí está Testimonio Del Apolo Asmodeo ¿Dónde estás? Ok El caso Asmodeo Aquí está La guerra espiritual Contra un principado Llamado Asmodeo Esto fue El día 2 de agosto 2018 2019 Si Y el otro Fue el resultado Asmodeo 3 días de ayuno Intercesión 5 de agosto Del 2 de agosto Al 5 de agosto Si Del 2 de agosto Empezó El La guerra Si Contra Asmodeo Bueno No quería hacer este live Pero veo que Es importante Es importante Ser este live Entonces 19-19-11 Habla que si tú Se me cortó Si Hice el segundo video No está No está bajo La unción de Dios Los demonios Se te meten No por la mente Sino por tu corazón Entonces Hay dos áreas Que el demonio Se fija en ti Que es tu mente Si Y tu corazón Entonces 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 Con eso Finalizamos No hay que hacerlo largo ¿Cómo se obtiene La autoridad? Si Para reprender A un demonio En esta cuarentena Si no hay iglesias abiertas Es simple Si Ayunando Orando Si Y pidiendo Y pidiéndole La autoridad A Dios Entonces De esa manera Si Es como En esta cuarentena Y en lo que viene Porque solamente Es el inicio Y yo creo que Tienen que apresurarse ¿Por qué? Porque si ya dieron Luz verde A toda la agenda OVNI Es porque No tarda No tarda La agenda OVNI Si A A Establecerse En la tierra Así que bueno Los dejamos señores Primer video Con esto Finalizamos Así que De esa manera Se obtiene La autoridad Y poder Sobre los demonios Si En esta Etapa O tiempo De cuarentena Entonces Entre más Entre más Ores Si Más leas Biblia Si por lo menos Dios te va a ir Dando mayor cobertura Lo importante es que no Te apartes De Dios Y que vuelva a su camino Los dejo Bueno Bendiciones Hasta luego Adiós